¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para ver a tu equipo en la Liga MX? ¿O simplemente cuánto estarías dispuesto a pagar para ver el fútbol mexicano? Porque lo que vimos el pasado fin de semana en la transmisión de León frente a la América entre Fox Sports y Claro Sports es una muestra de lo que se viene en el futuro. Ya no vamos a poder ver prácticamente ningún partido en televisión abierta. De por sí ya es reducido, pero no obstante, tendremos que ir al stream, no contener canales en televisión por cable. El stream es la nueva fórmula. Aquí no vamos a debatir si está bien o está mal, si la transmisión es buena o es mala, sino ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estarías dispuesto a pagar y cuánto? Ahora vemos la nueva transmisión de VIX, donde equipos como Chivas y muchos más ya son transmitidos por ese medio. Pero en un momento serán exclusivos. La transmisión es excelente. Pero ¿qué tal el producto que estamos viendo? Porque a consideración de este servidor lo más importante es mejorar el producto en la Liga. Porque si el producto se va a hacer aún más privado, definitivamente tendremos que ir a un mejor producto. Y la Liga MX, con cuestiones como los goles anulados, está empezando a bajar el producto de calidad que en algún momento llegamos a tener. Los mejores goles son anulados. Vemos errores y fallas garrafales, no solamente por culpar al arbitraje. Pero bueno, aquí la pregunta. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar para ver a su equipo favorito en stream? ¡Gracias! ¡Gracias!